PODCAST KIDS Niño Jesús, aquí estoy, bendice mi corazón, para que pueda ser con fruto este rato de oración. Hola, me llamo Cebedeo, soy pescador y trabajo en el lago de Tiberiades, donde muchas veces Jesús navegó con nosotros. Jesús, tengo dos hijos que se llaman Juan el Menor y Santiago que es el Mayor. Jesús les llamaba los hijos del trueno. No sé si será porque tengo un carácter un poco fuerte, pero de quien quiero hablarte es de mi mujer. Se llama Salomé, es una mujer muy buena, es muy valiente y muy fuerte. Cuando se propone una cosa, hasta que no termina, no se detiene. Con María Magdalena y la otra María, son las tres mujeres que acudieron al sepulcro el domingo de Resurrección. Te puedes imaginar que es muy amiga de la Virgen María. Pero fíjate, te voy a contar lo que le ocurrió un día. Se presentó delante de Jesús con Santiago y Juan, nuestros hijos. Se puso de rodillas. ¿Y qué crees? Que le pidió lo siguiente. Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto nos lo escribe San Mateo en el Evangelio. Fíjate que ella, Salomé, no pedía para ella. Pedía para sus hijos, los dos mejores sillones del cielo, para sus hijos Santiago y Juan. Así es Salomé. Pero claro, los otros apóstoles cuando escucharon, no les gustó mucho. Pero Jesús nos dio una respuesta que ahora nos sirve para pensarlo, aprender y ponerlo por obra. Él explicó lo que hacía. Entre ustedes, el que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, entre vosotros, que sea vuestro esclavo. En verano son unos días preciosos para aprender a servir. El que de ustedes quiera ser grande, que sea vuestro servidor. Servir a mamá, ayudarle en alguna tarea. Ordenar tu habitación, tender la cama. Jugar con tus hermanos. No quejarme, no quejarme. En el fondo estamos aprendiendo a servir. Hoy es el día que celebramos la fiesta de Santiago Apóstol, mi hijo mayor. Es el santo de los que se llaman Santiago, Jaime, Diego. ¿Sabes dónde está enterrado Santiago? En un lugar que se llama Santiago de Compostela, en Galicia. ¿Sabes qué significa Compostela? Te lo voy a dejar de tarea. Le vamos a pedir a la Virgen María que nos enseñe también ella a servir. Porque María muchas veces sirvió a José, su esposo, se preocupó de Jesús, su hijo, y ayudó mucho a sus amigas. Por eso le pedimos en el Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén.